¡Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video del canal! En este video estaremos viendo como completar uno de los desafíos de la semana 8, el desafío que dice Busca piezas de rompecabezas bajo puentes y en cuevas, así que es lo que estaremos completando Son 7 piezas de rompecabezas que tendremos que buscar Y ahorita estaremos viendo todas esas ubicaciones, así que de momento pueden ver que no llevo ninguna Así que lo estaremos completando en este video Así que vamos a comenzar aquí una partida para ir viendo las ubicaciones Y bueno, pues aquí de momento iríamos con la primera ubicación que se encuentra en este pequeño puente Que está por aterrizaje afortunado, así que exactamente es la ubicación abajo de este puente Así que ahorita estaremos yendo hacia el lugar para mostrarles dónde es que se encuentra exactamente Aquí al igual las puedes completar todas en una misma partida, obviamente nada más teniendo por ahí un vehículo Para poder ir a las diferentes ubicaciones Esta sería aquí la primera Y ahí no sé si ya la hayan ubicado Así que bueno, estaría aquí en una de las orillas del puente este Aquí estaría, que al igual emite como un sonidito Así que pues hay que seleccionar el cuadrado y ya llevaríamos una de 7 Así que pues bueno, de momento vamos con la siguiente ubicación Y bueno gente, pues aquí de momento la siguiente ubicación se encontraría en este puente de aquí Que la verdad pues ya estamos muy cerca Así que pues vamos rápido corriendo hacia el puente Que si no me va a agarrar aquí la zona Ya que pues esto lo estoy completando en la misma partida Donde acabamos de completar el anterior Bueno, más bien la anterior ubicación Así que tenemos que bajar porque esto se encuentra aquí abajo Ahí estaría la siguiente pieza Como pueden ver es esa que está ahí Así que pues vamos por ahí Le damos al cuadrado y pues prácticamente ya llevaríamos dos piezas Ya nada más nos estarían faltando 5 Y vamos con la siguiente ubicación Y bueno, aquí la siguiente ubicación la estaríamos encontrando en esta parte de aquí Bueno, más bien aquí hay así que hay que tirarnos ya Porque si no, pues no vamos a llegar Creo que si marque bien, si sería en esta parte de aquí Así que pues vamos hacia allá A ver si marque bien, si yo creo que si marque bien Bueno, esto de aquí del Del lago este es nuevo, eso es de la actualización La verdad que no había jugado el día de hoy Pero pues eso es nuevo, eso yo no lo había visto A ver de qué trata esta nueva temporada Esperamos si esté interesante Ahí está, si marque bien Sí, esa sería la ubicación que Pues la siguiente ubicación Así que hay que tratar de aterrizar Ya estaría acá abajo Así que pues hay que entrar Ahí pues como pueden ver Emite sonido Que aquí estaría Así que le daremos el cuadrado Y ya llevamos pues tres piezas de rompecabezas Así que vamos con la siguiente ubicación Aquí la cuarta ubicación la estaríamos encontrando En pisos picados Ya que aquí en pisos picados Se encuentran dos de las piezas Pero la primera Bueno, más bien a la que iremos primero Sería en una que se encuentra en esa parte de aquí En esta partecita de aquí Espero no me maten Así que pues vamos a aterrizar por aquí Sería en una pequeña cueva que se encuentra por aquí Que al igual Aquí estaría Hay que marcarla Sería exactamente aquí En esta parte de aquí Así que pues hay que tomarla La agarramos Ya llevamos cuatro Y vamos a aprovechar Aquí mismo en pisos picados Se encuentra otra Sería abajito del puente este Que está aquí en pisos picados Así que pues lo marcamos Y vamos hacia allá También espero que no me vayan a matar Ya que escuché disparos por aquí De esta ciudad Ahí hay un jugador Así que voy a tratar de irme por este lado Ya que pues ahorita no estoy buscando problemas Pero pues la gente como es muy tryhard Va a intentar matarnos Estaría aquí abajo Espero me dejen agarrarla Que esta gente tiene aquí todo tapado Se supone que estaría por aquí Pero bueno Aprovechando la situación Pues hay que matar a este que ando por aquí Bueno Lo tenemos en la espalda No tengo nada para construir Aunque sí lo puedo matar Se me acabó munición Vamos a intentar matarlo Con las granadas estas apestosas Vamos a spamearle granadas Creo que se va a ir en grieta O al igual Me llega por la espalda Aquí está Vamos muerto a este Ojo gente Aquí nos hicimos un kill sin curar Y aquí estaría la pieza Exactamente aquí está Vamos a agarrarla antes de que me maten Ya llevaríamos 5 Nos quedarían 2 2 pendientes Así que bueno Me trataré de curar Y trataríamos de ir a la siguiente ubicación Bueno aquí la segunda ubicación Se encuentra en el puente este de aquí Así que hay que tratar de ir Porque pues ya viene zona Al igual Yo creo que me voy a morir Pero hay que tratar de ir a esa ubicación Estaría ahí Pues abajo del puente ese Yo creo que si llego y le alcanzamos a Agarrar la pieza Que estaría en esta parte de aquí En esta parte de la derecha Ahí pues si ya lo pudieron Si ya lo pudieron ver Hay que agarrarlas Estaría aquí Le dejamos aplastado al cuadrado Y pues ya Básicamente no estaría faltando nada más Así que pues vamos a la siguiente ubicación La siguiente ubicación Y última Se encontraría en este puente Que está cerca de Bueno más bien ya está en el desierto Así que pues bueno Hay que ir ahí Esta ya sería la última La última pieza del rompecabezas Para poder completar el desafío Así que vamos Se encontraría por aquí abajo Que de momento Bueno se encuentra aquí No la miraba Pero se encuentra en esta parte de aquí Así que pues hay que agarrar la pieza Y prácticamente ya tendríamos Allí armado el rompecabezas Y ya nos Ya completamos también El desafío Así que pues bueno Básicamente este sería todo el video Espero les haya gustado No olviden que se pueden suscribir al canal Y activar la campanita Para que se notifique Cuando suba el video Hasta la próxima